Vamos de inmediato hasta Rancagua, dejamos a Matías ver aquí en Santiago. Matías, muchísimas gracias porque están entregando a esta hora los cuerpos de las víctimas que resultaron fallecidas tras el tiroteo en el casino Monticello. Sí, vamos de inmediato a Rancagua. Vamos al contacto con Rodrigo Bravo que está en el lugar. Adelante, Rodrigo. Es el retiro del primer cuerpo de Carolina de Los Ángeles Carreño Ávila. Ella fue una de las víctimas de este sujeto que decidió apostar todo su dinero en juegos de azar y que cuando lo perdió simplemente tomó un arma y disparó contra dos funcionarios y además otras personas que estaban en las salas de juego. El caso se desarrolla este domingo en la mañana cuando el veterinario de 42 años, Osvaldo Campos, Azúcar ingresa al casino y en ese momento decide en definitiva jugar y cerca del mediodía es cuando se genera esta instancia en la ruleta. Él apuesta una cifra cercana a los 17, 18 millones de pesos, lo pierde todo y ahí es cuando se va contra el crupier, después genera disparos contra trabajadores del casino y además otras personas resultaron heridas. La familia de las personas obviamente que están acá en el servicio médico legal están tremendamente afectadas. Estuvimos con ellos conversando, dialogando respecto a la situación. Este sujeto también se encuentra acá en el servicio médico legal. Él incluso antes de que se generara toda esta balacera al interior del casino se refugia en un baño para protegerse porque se había acorralado y en ese momento hay una pieza clave que es el guardia de seguridad que se encerró en un cubículo que estuvo ahí escondido y que si bien es cierto no pudo ver, si pudo escuchar lo que estaba pasando, se presume incluso que estuvo en contacto con carabineros para ir informando la situación. Cerca de cinco horas pasaron y carabineros decide en definitiva ingresar al baño. En ese momento encuentran al veterinario en el suelo y además una jeringa muy cerca. Se presume entonces que se inyectó algún fármaco, algún químico que en definitiva terminó con su vida. Pero como les decía, hay una historia paralela que tiene que ver con las familias de las víctimas que están ahora en el servicio médico legal, que se llevaron el primer cuerpo, que todavía queda el cuerpo de la segunda víctima que es Oscar Elías Reyes Valenzuela. Y ahí es donde se genera también todo un tema de historia. La mujer que se fue, que vieron recién en vivo y en directo, es una mujer que dejó dos hijos, uno de seis y uno de ocho. Por lo tanto hay todo un tema detrás. Conversamos con la mamá, conversamos con el papá de la víctima, también con otros familiares. Vamos a revisar algunas declaraciones de lo que ha ocurrido durante esta mañana acá en el servicio médico legal. Venían todo programado, venían al partido, decíamos celebrar el partido, vamos a celebrar el cumpleaños, y ahí el cumpleaños. Pero esto, o sea, no me lo esperaba, yo tengo dos hijos, hoy tengo otro hijo trabajando ahí, ahora yo no quiero que trabaje ahí, no quiero. Esto estaba pasando hace tiempo, pero faltaba un poco más de seguridad. Ella de chico fue pescado, pasaba en la iglesia, salía a hacer obras de teatro, entonces tenía hasta amistad, bastante. Bueno, mi hermana fue una gran persona, una gran mujer, una gran madre. Le tenía una sorpresa en ayer, sé que era su cumpleaños. Y bueno, pasó lo que le pasó, y estábamos súper mal, tristes. Exactamente, ella estaba de cumpleaños, justamente el domingo pasado, cumplía 33 años. Su familia la estaba esperando con una fiesta sorpresa en la casa de acá de Rancagua. Y bueno, ocurrió lo que todos saben, ¿no? Se habla de una cifra cercana a los 20 disparos al interior, entre 20 y 25 incluso, según lo que hemos conversado con los familiares. La pareja de ella, de la primera víctima, trabaja, el hermano también trabaja en el Montichelo. Por lo tanto, ellos saben al menos algunas versiones. Paralelo a esto, hay todo un tema con los heridos. Ellos fueron trasladados a diferentes recistos asistenciales, hay cuatro. Tres de ellos están en el hospital regional con una condición estable, pero una persona, una mujer, fue trasladada a la clínica Isamérica, ella se encuentra con riesgo vital, por lo tanto, hay un cuidado intensivo respecto a lo que pueda suceder con ella. Vamos a revisar algunas declaraciones. Cuatro heridos, una persona de sexo femenino, que ingresó con una herida de bala en su extremidad inferior, fue estabilizada, tratada, y la familia pidió su alta, y está siendo tratada en el extrasistema, y por lo tanto, entendemos que ella está en buenas, o en relativas buenas condiciones. Tenemos un varón de 38 años que se encuentra con cuatro heridas por arma de fuego, pero en sus extremidades y está estabilizado. De las otras dos personas, son las dos más graves. Una mujer de 36 años que recibió un impacto de bala en el tórax y en el abdomen, y el otro paciente recibió fundamentalmente daño pulmonar, y está siendo tratado y se encuentra grave, pero estable. Cualquier persona que haya al trabajo no puede estar arriesgando la vida, ni siquiera, o sea, pensando que va a trabajar con un chaleco antibalas porque una persona entra con un arma a un lugar público y empieza a disparar. O sea, hay que tomar medidas, hay que tomar medidas urgentes con respecto a eso. Exactamente, es la situación con los heridos, que también es preocupante, se está trabajando en ello, y también se está trabajando en el tema de la seguridad. Hoy el casino está absolutamente cerrado, en la mañana hubo un comité policial donde se reunieron las máximas autoridades de la región, por ejemplo, el intendente Pablo Sigla y también la gente de Carabineros, básicamente para solicitar más seguridad con respecto a las personas que ingresan. Uno, con detector de metales, y dos, también intensificar lo que es el control de los ingresos a los diferentes puntos del casino Montichelo. Revisemos declaraciones también de eso. Dentro de la medida está justamente la instalación de detectores metales a la entrada de la sala de juegos, donde se han producido los eventos de violencia, pero además otra medida de seguridad que permita efectivamente dar la seguridad tanto a los empleados como al público en general. Son distintas medidas de seguridad que se van a implementar, ¿no es cierto?, y que tienen que ver también con la vigilancia de las cámaras, detectores de metales, un registro de ludópata, etc., ¿no es cierto?, para que permita efectivamente evitar cualquier hecho de violencia. Exigencias que va a realizar la autoría al casino Montichelo, obviamente se van a poner en contacto con la gerencia de este recinto para evitar que pasen este tipo de situaciones. Hace menos de un mes veíamos lo que pasaba con este hombre palestino que quedó en prisión preventiva, que también realizó disparos al interior, y ahora ocurre esto, ¿no? Dos personas fallecidas, cuatro heridos, y ahora durante la tarde se van a realizar los velatorios de estas dos víctimas, mañana sus funerales. Hay todo un trabajo detrás que hay que trabajar con las familias y obviamente también ver el tema de la seguridad del recinto. Vamos a dejar este informe hasta acá y obviamente vamos a ir ampliando lo que sucede en nuestras próximas ediciones porque esto va a continuar y obviamente hay repercusiones con el tema de seguridad del casino Montichelo. De todas maneras, Rodrigo, nos enviamos, por supuesto, nuestro abrazo fraterno a la familia de las víctimas. Gracias por tu información.